¿A quién se parece? Sí, bueno, se parece a Mercury, que fue el primer gatito que rescatamos de una colonia que creo que, bueno, allí es donde realmente empezó todo, porque paseando encontramos un montón de gatitos que estaban sin esterilizar. Nos contaron los vecinos que había una señora muy mayor que les daba de comer, pero que se había mudado y habían quedado allí pues sin nadie. Comenzamos a hacer el CER y, bueno, al final había tantos gatitos dóciles, tantos como él, que cuando lo llevábamos a esterilizar nos daba muchísima pena soltarlo. Y como ya teníamos una casa donde cuidábamos a Dulce y a su bebé, pues decidimos dejar a Mercury. Se quedó allí para buscarle una opción y, bueno, no fue el primero. Luego fueron viniendo más. Después empezamos con las redes sociales, también empezaron, tuvimos cada vez más tirón con las redes sociales y la gente empezó también a mandarnos avisos, a darnos avisos de gatos que, bueno, que ya decidían no seguir teniéndolos en casa y pues nos ponían en la tesitura de o lleváis al gato o lo dejo en una colonia. Algo que aquí en Ceuta es muy común. Cuando se cansan del gato, pues como no tienen ningún tipo de responsabilidad legal, porque la gran mayoría están sin chip y sin esterilizar, pues con las mismas lo dejan en la calle. Pensando que un gato criado en una casa pues va a sobrevivir, pero no. Un gato que ha nacido en la calle aprende a sobrevivir porque es lo que le han, lo aprende, ¿no? De su madre, pero el que se ha criado en una casa y lo has hecho dependiente no sobrevive en la calle. Entonces nosotras, pues bueno, con la cosa de nos daba muchísima pena, empezamos a recibir esos avisos y a cogerlos allí en la casa y a buscar las opciones. Y un poco fue así. Bueno, pues así empezó desde el primer rescate, el primer aviso y ya se unieron muchos, más de 100 gatos, se han unido y le hemos buscado adopción a todos. Todavía nos quedan unos poquitos, pero bueno, todos abandono. Todos son gatos abandonados, de familias irresponsables. Ese tipo de gato y sobre todo gatos de raza es imposible, no pueden sobrevivir en la calle. Gatos acostumbrados totalmente a estar en casa, dependientes de comida, dependientes de... Entonces creemos que ellos son los que más los necesitan. No se puede comparar con los gatos de colonia y creemos que ellos necesitan más de nuestras ayudas para cuanto antes encontrarle un hogar igual al que ya estaban acostumbrados a vivir. La necesidad que vimos es que en Ceuta apenas se daban... En adopción responsables. Hay dos asociaciones, ¿no? Pero la más grande no hacía el trabajo de la adopción responsable, no entregaban adopción. Sí que un compañero voluntario también creó otra página y él sí empezó, pero... Y ha sacado muchísimos gatos en adopción, él muy bien también, pero hasta entonces no había nadie que entregase gatos en adopción. Y aquí hay tal, tal población, o sea, tal sobrepoblación felina que por más que sacamos en adopción, que es que yo que sé cuántos gatos han podido salir en adopción entre My Black Cat Family y nosotros en dos años. ¿Cuatrocientos? No, no, más. ¿Quinientos? Sí, sí, y da igual, o sea, el problema sigue existiendo porque al final siguen naciendo, siguen naciendo y siguen abandonando. Pero bueno, intentamos poner nuestro granito de arena, por eso intentando coger a los que son más vulnerables que son los que han nacido en una casa y se han criado en una casa. Ellos no saben, pero claro, ahora mira, ves a esta criatura y es que no sabemos si, es que es muy probable que se haya criado en una casa y que sean de esos gatitos que ahora llaman paseantes. Paseantes que al final lo estás exponiendo a un riesgo innecesario, porque es un gato muy dócil, que lo puede coger un perro, que lo pueden robar, que lo puede atropellar un coche y claro, no sabemos tampoco. Es que hay tantísimos en Ceuta así, tan buenos, tan dóciles. Y aquí en Ceuta es que no viven, mal viven, mal viven, no hay un plan de gestión de colonias, no se hace el CER correctamente, todos son impedimentos, todos son pegas, no nos ayudan. Por más que las familias son unos irresponsables, no se les obliga a gastar a los animales. Es que la gestión, hay un programa que al final sirve para callar bocas y poner parches, simplemente, y eso no llega a nada. Es como un poco para calmar a la sociedad, es decir, estamos haciendo algo. Sanidad está poniendo cartas sobre el asunto y da una subvención para esterilizar a mil gatos al año. Eso es como mucho, antes creo que eran 600, ¿no? 600 y este año no llega a los mil. No llega. Al final, para una sobrepoblación felina que hay en las calles de más de 7.000 gatos, esterilizar a mil en un año no sirve de nada. Simplemente para quemar a los voluntarios, porque además todo ese trabajo recae en personas voluntarias. Ni nos dan los medios, ni nos facilitan el poder capturarlos, porque al final nosotros tenemos que comprar el material. Ir a capturar a los gatos, tenerlos en un sitio para que estén en ayunas y al día siguiente llevarlos al veterinario con nuestro vehículo. Después de llevarlo al veterinario, pues tienes que tenerlo, si es una hembra, para el postoperatorio y después ir a soltarlo, retornarlo a su zona. Entonces al final es muchísimo tiempo el que perdemos y mucha energía y nos queman, porque si al final tú ves que eso tiene resultado, pero no, es que sigue estando igual. Es lo mismo, porque a lo mejor controlas una colonia de, yo qué sé, la colonia del Sarchal, que fue la primera que nosotras empezamos a controlar. Esa colonia está prácticamente controlada, creo que nos queda uno o dos gatos. Uno o dos nada más. Pero ahora viene esa familia irresponsable que tiene a su gata sin esterilizar, que tiene gatitos y cuando, como es una cama de indeseada y no quiere a esos gatitos, pues va y dice, no, es que aquí va a vivir libremente. Aquí le ponen de comer, aquí van a estar bien y te descontrolan la colonia. Entonces vuelven a ver gatos en la calle y luego también están los gatos. El papel de cuidadora. En Ceuta no hay cuidadora, hay alimentadora. El papel de cuidador es atender la colonia, llevar al veterinario a los gatos que estén enfermos o que tengan alguna dificultad y llevar un control del número de la población de la colonia. Y si entran nuevos individuos, pues llévalos acá atrás. Entonces aquí hay mucha gente alimentadora, que lo único que hace es ponerle la comida a los cuatro gatos que tiene en la puerta de su casa y se ha terminado. De ahí viene también el hecho de que muchas personas cuenten o te digan, no es que el problema de que haya tantos gatos en la calle es de gente como vosotras, ¿no? Que los alimentáis y que hacéis que los gatos estén más seguros, estén más sanos, estén mejor alimentados y tal. Porque ya no cazan. Ya no cazan y tal. Les ponéis la comida, les ponéis las latitas. Sí, entonces al final te dicen eso, te echan eso en cara. Y no, nosotros intentamos que esa colonia esté controlada. Les alimentamos, los cuidamos, sí, pero al final intentamos que no sigan procreando y que haya cada vez más gatos. La finalidad de una colonia es que desaparezca. Desaparezca la colonia. Entonces, tiene que haber cada vez menos individuos. Los alimentamos, pero no hacemos que procreen más, al contrario, queremos que cuantos menos gatos haya en la calle, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí. Pero está el problema ese, que no somos nosotros los que les facilitamos el entorno y la comida y tal para que ellos procreen, sino que esos gatos que están ahí es porque alguien una vez los puso ahí. Los puso ahí. O sea, los gatos no salen de debajo de las piedras, que mucha gente, no sé, lo cree. No, es que como tú les echas de comer, pues vienen aquí, porque como tú les pones, pues han venido aquí. Y no, no, esos gatos una vez, alguien los abandonó allí. Los gatos no... Entonces, claro, pues ese es un poco la lucha que tenemos. Por eso hay tantos gatos sociables en colonia, porque no vienen de gatos ferales, vienen de gatos domésticos de casa. Así que eso es otro problema que tiene la ciudad de Ceuta, que bueno, supongo que en otras ciudades también lo habrá, ¿no? Pero aquí está muy acentuado. Para una ciudad tan pequeña es muy llamativo la cantidad de gatos que hay en la calle. Es horrible, porque intentas, pues eso, salvarlos, cuidarlos, tal, luchar contra esa gente también encima que te pone el estigma de... Es la loca de los gatos. Pues nosotros tenemos un componente añadido aquí en Ceuta, y es la población musulmana. Para muchísimas personas de religión musulmana, castrar a sus animales es pecado. Sí, eso es una lucha que tenemos perdida. ¡Ajá! Lo que sí que no es pecado es abandonar a los bebés en el cubo de la basura. Eso no lo consideras haram. Para ello es haram. Entonces, no, no. Contra esa forma de pensar es muy difícil cambiarla. Y a pesar de que la ley hoy día ya obliga a que un gato, a partir de los seis meses, esté esterilizado y con chip, no importa. Nadie les va a decir cómo tienen que hacerlo, ni Dios lo ha puesto ahí y ya. A mí me da miedo el día que yo no pueda bajar aquí. ¿Quién se va a hacer cargo de estos gatos? El día que yo no pueda, ¿quién se va a hacer cargo de estos gatos? Si no, no hay voluntarios ni con las colonias, que son más accesibles y no hay voluntarios. ¿Quién va a venir a bajar a echarle de comer a estos gatos? ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos años lleva? Que yo no pueda venir. ¿Cuántos años lleva tú aquí echándole de comer a los gatos? Yo llevo ya echándole de comer a los gatos 13 años. ¿13 años? En el recinto ya llevo 10 años y unos meses. Ese es mi miedo, te lo juro. Mi miedo es que el día que yo no pueda echarles a estos gatos, que yo no pueda venir, ¿quién los va a alimentar? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Quién? Marga, ¿tú sabes este tema cómo es? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Nada, porque son colonias. Es mi miedo. Se puede entrar, que tiene el trabajo mucho más fácil y no hay. Y luego tú sabes que yo no tengo trabajo fijo. Te lo juro, te lo juro, me da mucho, mucho miedo el día que yo no pueda, por motivos de salud y de salud. Gracias. Gracias. Mira, nos persigue a todos. Todo el rato. Hola, rubio. Nos va a acompañar en todo el paseo. Bueno, ahora lo de la finalidad de la casa, que a pesar, bueno, nosotras somos tres compañeras. De hecho, la casa es de otra compañera que no está con nosotras, que es donde tenemos a los gatitos. Pero realmente quien lleva la gestión somos Marga y yo. Y bueno, yo me mudo de Ceuta y Marga obviamente no puede responsabilizarse de lo que es todo el cuidado. Ya no es solo el cuidado de los gatos que están en la casa, refugio. Es que es mucho trabajo el que hay detrás y es mucho sufrimiento, mucho desgaste emocional, mucho cansancio físico. Porque la frustración de ver que no puedes ayudar a todos, eso es lo que más te quema. No importa los que salves, da igual, ¿verdad? Es que al final... Yo creo que en año y medio han sido 110, 112 gatos. Y te da mucha alegría porque le ha salvado la vida. Pero ahora ves a esta criatura y dices, no lo puedo ayudar. O sea, porque como él hay... Cientos. Cientos en la calle. Y es muy injusto. Es muy injusto verlo así. Entonces, bueno, pues yo me mudo de Ceuta y Marga no se puede quedar aquí sola con todo. Eso es inviable ni para dos personas. Para dos personas tampoco. Para dos personas. Porque hay que llevar para adelante las redes sociales, hacer vídeos, montarlos, hacer vídeos de llamadas con los posibles adoptantes, los test revisarlos, hablar con ellos por WhatsApp, hacer los seguimientos. Los viajes. Los viajes a Algeciras para que ellos puedan viajar hasta cualquier punto. Es muchísimo trabajo. La limpieza de la casa. Veterinarios. Los veterinarios. Encontrar dinero para poder mantener a todos esos gastos, ¿no? Hacer sorteos, intentar buscar, pues para el caso de Amber, que ha sido el último, así que ha sido una factura grande. Pues al final tienes que recurrir a la gente para que te ayude y te donen, porque nosotros no tenemos ningún tipo de subvención. Ni ayuda. Nada, ni ayuda. ¿Te acuerdas de Lucy? Buah, Lucy. Lucy es un caso de que estaba en otra asociación y la vimos tan mal, tan mal, tan mal en una jaula que nosotros sin subvención y sin nada dijimos, no, no, esta gata aquí se muere. Nos la tenemos que llevar. Nos la tenemos que llevar, como sea, a Lucy, a Amelie, a Carla. Y hoy día, pues mira, están en sus casas, pero como ellos hay tantos, tantos, tantos y seguirá habiendo tantos que es muy difícil. Entonces, bueno, pues al final, como decía yo, me voy de Ceuta y ella no puede quedarse a cargo de tantísima responsabilidad y tantísimo trabajo. A más, por muy pocos gatos que hubiera, yo creo que una persona sola es inviable porque el simple hecho de no sentirte apoyada por alguien o tener, ¿verdad? Algo que tú digas, alguien a quien contarle. La persona que te apoye, que le cuente, que lo comparta contigo, tener una segunda opinión, tener una segunda opinión. Es que es muy complicado. Entonces, al final, pues esos gatitos que hemos rescatado, hay algunos que llevan tanto tiempo con nosotras casi que, no sé, qué tiempo tiene la asociación, ¿verdad? Sí. Como ves, parches, chai, ellos nacieron allí en la casa. O sea, rescatamos a su mamá, embarazada, porque había sido abandonada y, bueno, y todavía siguen allí. Tienen ya un año. Un año. Un año. Entonces, pues queremos buscarle antes, porque lo que tenemos claro es que esos gatos no van a ir a la calle. Esos gatos no van a... Nos preguntan, nos preguntan, bueno, y si al final cerráis y esos gatos, esos gatos nunca van a ir a la calle. Esos gatos no, eso lo teníamos claro y, bueno, pues... Por difícil que parezca, pero... No, porque eso es un crimen, eso es un abandono. Eso es abandonarlo y nosotros estamos ahí para ayudarle. Al final nos vamos a predicar una cosa y luego a hacer otra. Y que te digan, bueno, y si no le encuentras adopción... Pero es que eso no lo pensamos. No. Todavía nos queda tiempo. Somos optimistas. Nos queda tiempo, nos queda... Y siempre hay gente maravillosa. Nosotras, a lo largo de todo este tiempo, hemos conocido gente, bueno, espectacular. Siempre encuentras mucho... Encuentras gente que... Mucho desastre, ¿no? Mucha maldad, mucha miseria. Pero también gente súper guay. Y gente que no solo son humanos, porque eso se nota al final. El que le gusta a un animal y lo protege y lo ayuda y lo cuida, es porque es buena persona. Eso está clarísimo. Entonces también hemos conocido mucha gente muy, muy buena. Yo creo que nos hemos convertido también en una gran familia. Que necesitamos, necesitamos hablar con... Necesitamos hablar con los adoptantes, necesitamos seguir siendo parte de ellos. Que aunque se hayan ido, se llevan un pedacito de nuestro corazón. Y a ellos, a sus hermanos... Claro, ya son todos de chat. Ya son todos parte de la familia. Y lo serán siempre, porque al final ese seguimiento es para toda la vida. Ya, no sé, el ver una foto, ya te alegra el día, ¿no? Y al final eso también es nuestro motor para seguir ayudando. Y porque por muy cansada que estés un día reventada de que hay que no sé quién se ha puesto mal o que tenemos que ir a cazar a no sé dónde. Que los gatos de allí están, bueno, en fin, todo el trajín este, ¿no? Cuando recibes una foto de uno en su casa, el otro calentito en su sofá, el otro... Te da mucha alegría y dices, bueno, venga, va, voy corriendo a no sé dónde. Sí, porque merece la pena todo lo que haces. Sí, merece la pena en el sentido de cuando los ves así, pero no sé, yo al final es mucho sufrimiento. Es que aquí en Ceuta no acaba y no va a acabar. Por mucho que hagas, por mucho que desde de ti mismo, por mucho tiempo que te quites, por mucho sufrimiento que cargues a tus espaldas, no va a acabar nunca. Y no tenemos ayuda de nadie. O sea, sanidad, no sé, o la policía, es que incluso algo tan lógico o tan insignificante como poner una denuncia, una denuncia, o sea, una denuncia en policía. Recuerdo una vez que se rieron de nosotras. Es que el policía... Con el macho... Un policía íbamos a denunciar la cría ilegal de gatos persas, que sabíamos domicilio, nombres de la persona, todo. O sea, gatos que teníamos allí, que sabíamos dónde estaban todos, le dábamos todos los datos y prácticamente nos decían que bueno, que sí, bueno, pues entonces habrá que buscar al macho. Sí, sí, es un semental. Se rieron básicamente de nosotras y yo creo que al final eso no llevaba a nada. Entonces pierdes tu tiempo, tus ganas, tu ilusión de querer ayudar, de poner solución y te encuentras muy solo. Muy solo. Tampoco te dicen cómo tienes que hacerlo porque ellos mismos no saben hacerlo, cómo gestionarlo. No saben. Entonces dices, bueno, pues entonces, ¿dónde ponemos la denuncia? ¿Dónde recurro? ¿Quién sabe? Y no, al final no se puede. Y bueno, que también todo tiene su principio y su final. Continuará, ¿no? Continuará, no. De alguna forma al final seguiremos ayudando a algo. O sea, la casa se cierra, pero las redes sociales no. Y siempre que podamos, pues echaremos una mano de otra forma. Pues se puede ayudar de muchísimas maneras. Bueno, lo más importante y a lo que menos tiempo se le dedica al final es lo que decimos, es la acasarización.